Ya se va diciembre Déjame quererte más, déjame vivir contigo las últimas horas de esta noche buena Ya llegó la Navidad, ya llegó la madrugada, ya se va la noche con su luna llena Déjame quererte más, siente que este día divino tú me quieres tanto como yo te quiero Siente que me das la vida, siente que te quema el alma, que te quema el alma mi calor sincero Qué bonita la mañana, la mañana navideña, yo en tus brazos, tú en mi vida Qué bonita mi cariño, un cariño verdadero, sin maldad y sin mentira Déjame quererte más, déjame cerrar tus ojos y morder tus labios mientras cae la nieve Piensa que se acaba todo, piensa que se van los años, que se va la vida, que se va diciembre Ya se va diciembre, ya es año nuevo Paz y bendiciones vienen del cielo